7.26 Infórmese en Monitor 1110 AM y 88.1 de FM Con el programa AT&T Consentidos Obtén a 30% de descuento en 5 números de larga distancia de familiares y amigos y 10% de descuento en sus demás llamadas. Suscríbase hoy a AT&T Consentidos al 01-800-112-2000 Y hábiles más, extrañelos menos AT&T Para sentirse cerca Viaje diario a Madrid Ahora usted podrá viajar a Madrid todos los días directo y sin escalas con el mejor servicio El servicio de Aeroméxico Aeroméxico Con lo mejor del mundo y del cielo Con el programa AT&T Consentidos Obtén a 30% de descuento en 5 números de larga distancia de familiares y amigos y 10% de descuento en sus demás llamadas Suscríbase hoy a AT&T Consentidos al 01-800-112-2000 Y hábiles más Extrañelos menos AT&T Para sentirse cerca Para sentirse cerca y Aeroméxico con lo mejor del mundo y del cielo presentaron la información financiera de Monitor ¿Tiene usted o desea un crédito con Bancomer? Si necesita información o tiene algún problema con tarjetas de crédito créditos hipotecarios inversión inmediata cuentas de cheques y Planauto Bancomer Este jueves en Monitor su contacto están representantes de Bancomer para asesorarle Llámenles en este momento y hasta las 10 de la mañana al 329-1110 o envíenos un fax al 329-1216 Comercial Mexicana le ofrece única y exclusivamente hoy esta oferta relámpago 40% de descuento en toda la lencería y corcetería ¿No la captó? Va de nuevo 40% de descuento en toda la lencería y corcetería excepto Playtex ofertas relámpago en Comercial Mexicana una tienda muy nuestra ¿Ya viste la Chevrolet Loop? ¿Cuál? ¿La del panadero? ¿La del plomero? ¿La del chupero? ¿O la del repartidor de leche? No La que compré para llevar los gatitos Chevrolet Loop Chasis cabina en doble cabina La versatilidad es la fuerza de su poder con asistencia en el camino Con la Maxi Cuenta Cerfín tienes un cheque electrónico que es válido en todo el mundo Así no tienes que viajar con efectivo Maxi Cuenta Cerfín le pone más interés a tu dinero Radio Red FM Señor Costa ¿Cómo es el son de los Sabroson? Para cantar este son primero hay que ponerse Sabroson Pero... No hay paro que valga así que póngale lo Sabroson Alimentate sanamente Comercial Mexicana le ofrece única y exclusivamente hoy esta oferta Relámpago 40% de descuento en toda la lencería y corcetería ¿No la captó? Va de nuevo 40% de descuento en toda la lencería y corcetería excepto Playtex ofertas Relámpago en Comercial Mexicana una tienda muy nuestra Para el seguro de automóvil póngase Águila El Águila Compañía de Seguros presenta La información de la red A mí no me meten goles Me puse Águila que ahorrí en el seguro de mi automóvil ¿Y cuál fue la jugada, papi? Tener más de 25 años y automóvil de uso particular ¿Nada más? ¡Claro! Personas diferentes merecen precios diferentes ¡Póngase Águila! Llame al 722-7820 El Águila Compañía de Seguros 722-7820 Se originó un accidente un automóvil compacto se impactó contra un camión de carga dejando como saldo una persona lesionada el tránsito de Iclat procedente de Tlalipantla y que pretende desplazar hacia la zona de Cuauhtitlán y Cali ya muy afectado en toda esta zona para evitarla el colapso la vía Gustavo Vázprada y la vía López Portillo son las alternativas seguiremos informando Tenemos un cierre de la circulación en la avenida Ricardo Flores Marón esto a partir del Eje 1 Poniente Avenida Guerrero en dirección hacia el circuito interior La causa es una persona que desafortunadamente pierde la vida al ser atropellada una posible alternativa la avenida Puente de Alvarado Seguimos pendientes Bueno mientras algunos trailers entran a viaducto y a periférico circulación prohibida otros son robados pero afortunadamente se recuperó hace más o menos tres cuartos de hora un trailer que fue robado con mercancía está recuperado aquí en la colonia Exipódromo de Peralvillo la calle de Donizetti ahí lo interceptaron tamaño y Donizetti es el lugar donde fue interceptado este trailer afortunadamente parece que también los japones quedaron detenidos continuamos pendientes Me puse águila y ahorré en el seguro de mi automóvil ¿Conocorarte de magia? Por tener más de 25 años ¿Y automóvil de uso particular? Claro personas diferentes merecen precios diferentes ¡Póngase águila! Llame al 722-7820 El Águila Compañía de Seguros 722-7820